Se le rompió un cuchillo Apreciará un nuevo cuchillo Su hoja está demasiado gastada Su hoja está demasiado gastada, ¿sabes? Claro, gastada No es que se ha roto, literalmente, en dos Está gastada Ok Ah, hostia, padre Ricas texturas, en general Remastered, exacto ¿Sabes lo peor de todo? Que si miro en gráfico, seguramente no está al tope ¿Nos hacemos una apuesta? Pues estará al tope ¿Qué dices? ¿Está al máximo o no? ¿Ves? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué es lo que se ve ahora? ¿Yo lo veo exactamente igual? ¿Pollo? ¿Qué? ¿Poll? ¿Poll? Oye ¿Qué? Oye Oye Eh... francés. No está lejos, justo al salir de aquí. Hemos subido los gráficos al máximo para darnos cuenta de que se ve exactamente igual. O sea que... Una vez más... Nos quedamos igual. Vamos a ir por... Eh... Vaya. No, pero es que yo ya... Pero es que es lo que te digo. Es que yo no miro nunca temas gráficos, pero... Y eso, un día de estos me va a salir contraproducente porque va a ser como... Tengo un ordenador que puedo jugar todo. Vale. Pero es que yo no tengo cosas gráficas. Nunca. Yo si tengo un juego es para jugar. No es como muy obvio. No. 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 No, no. 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 Y así te lo digo Preferí ni intentarlo, tío Más chota, el más chota Era una movida Bueno, que encima el Assassin's Creed 3 Pues... Fue gracioso Porque... Literalmente fue un... Hostia, da tiempo Y se descargó, pero rollo En los... Últimos instantes Sí, 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 sí Está expectante hasta yo Hostia, da tiempo Lo que sí que está claro Es que en el caso de quedarme En PC Esto lo hablé hace... Hacenos mucho En el caso de quedarme en PC Sería a precio de consola De todos modos Porque me tendría que pillar la... La RTX En vez de la Radeon En vez de la Radeon Sí, no Sí, no Al final Cuestan más o menos lo mismo Siempre La Radeon Siempre está un poquito Más baratita Pero yo que sé Te pongo el ejemplo ¿Vale? Mira, espérate Te voy a poner el ejemplo Ahora mismo ¿Vale? La consola está hecha Para perder dinero O sea, con la consola Pierden dinero Siempre ¿Cómo? ¿La 4060 está tan... La 4060 320 ¿La 4060? ¿La 4060? Pero es que es lo peor de todo A ver Mira, espérate La 360 Está a 300 Y la 460 Está a 330 No sé, pero me da... No, me da como mal rollito Yo lo que no entiendo es Por qué son de... 8 gigas Si 8 gigas de... De VRAM Ya no da para una puta mierda Yo creo que es por eso Por lo que... ¿Ves? A la mínima A la mínima que suben un poquito La... La 470 De 12 gigas Está a 700 pavos ¡Se verá! Es que está al mismo precio Yo creo que la 360 Está al mismo Prácticamente 30... 30 euritos más Diría tope Pero... ¿Ha cuento de qué? Esto es en plan ¿Qué ha pasado ahí en medio? Conor Tengo que preparar explosivos Yo diría que el bang Despertará a algunos ingleses Sin duda Yo también prepararé algunas cosas Parece que tienes algo de tiempo Madre mía ¿O dices que le siguen? Te refieres a... A que... ¿Qué? Creo que ya vienen Hay alguien en la mina A ver... ¿A quién se le ocurre ponerse en medio? ¿480, claro? De hecho, la 480 es la que se suele pillar la gente La 380, la 1080, la 2080 ¡Sacré Dios! Creo que ya vienen ¡Tas ellos, chicos! ¡Esta es la última! ¡Solo un poco más! ¡Oh, vaya tela! ¡Sacré Dios! Creo que ya vienen ¡Están robando en la mina! ¡Detenedlos! ¡Gracias! ¡Sacré Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!